Doña Hortensia en la comunidad de Cristo Rey está viendo lo que ha de acontecer, hoy viene Doña Hortensia, viene al programa Domingo Bautista, el hombre de los colores, los colores de Domingo de fondo, su música de ataque, Every Dancing, bueno compañeros, compañeras y ustedes adelante Iván Ruiz. Estoy con comunicadores que ya vienen con el guiso, ustedes se han puesto a pensar de la influencia de las palabras que ejercen lo que ustedes dicen, sobre todo los niños, los más pequeños, como uno influencia a mucha gente, la televisión, la comunicación es capaz de crear modos de vida y hasta patrones de conducta en una sociedad, eso lo aprendí yo cuando leía Marshall McLuhan y me impactó, por eso uno se preocupa con estos teteos y con estas cosas de antivalores, porque la música urbana, el ritmo, es chulísimo, a mí me gusta muchísimo, eso que hace Camilo es urbano. Pero yo te voy a decir algo, no te vayas más lejos, la otra vez que tú estabas aquí y coincidimos en el programa, yo te dije que iba a comentar sobre una tal toquilla, que es una vergüenza en este país, no quisiera ni me interesa que se lo vayan a tomar personal o llamenme anticuada si quiere, pero sí reconozco que es una suciedad que ensucia la sociedad y que eso influencia de una manera muy negativa a todos nuestros niños. Ok, más adelante esto, lo quería poner esto de introducción, porque a mí me enviaron un video de un niño que evidentemente ve el show del mediodía y ve esta mención, miren qué cosa más simple, que hago diario para un producto del programa del canal y que me contrataron como talento para yo hacerlo, yo hago pocas menciones y hago esta, ellos me mandaron los datos, yo lo hago muy orgánica y miren, miren, miren esto. Yo quiero que presten oídos, Serimas, que Serimas, Lugo, que Serimas, Calidad, que Serimas, es el precio que puedes pagar, o sea, un Lugo que se puede pagar, y los valores diseños son baños, pisos, tijerías y cocina. ¿Dónde está Serimas? Yo se lo digo ahora mismo, en Maos, en San Francisco, en Arrabacoa y en la montaña, en Maos, y ahora también. ¡Gualito! En Puerto Plata, sí, está también en Puerto Plata, y el Terima, un Lugo que tú puedes pagar. Ese es el talento, ese es el talento de la mención, el talento de la mención le corresponde un porcentaje. Pero definitivamente. Él es la imagen de la marca. Ese está actualizado. Pero textualmente hasta con los tonos, con las pausas y con todas las cosas que yo, ojalá tuviéramos. Wow, Serimas le va a favorecer esto. Iván, es que el locutor. Me duele un poquito darle tanto así, pero bien. Oye. Yo hoy estoy sin filtro. El locutor y el comunicador, a través de los medios de comunicación, son profesores. Sí. Son profesores. Así mismo es. Bueno, por eso, ese niño lo vamos a tener aquí, más adelante. Está comiendo su pizza. Vamos a ver a quién tenemos aquí. A propósito, de este caso, que me llamó la atención, Ruskin, Julio, si tú puedes leer el primer párrafo. Sí, sí, vamos a ver. Aquí dice, hombre solicita ayuda al presidente Abinader para operarse tras caerse en mina de ámbar. Wellington Hernández, de 45 años, residente en el municipio de Sabana de la Mar. Es una persona de escasos recursos y solicita ayuda al presidente Abinader para ser operado del FEMUR. Asimismo, hizo un llamado al doctor Cruz y Minyan y a ti, Iván Ruiz, que presides este espacio, para ver cómo puede tener solución su caso, ya que tiene un niño de 14 años y necesita ser operado para seguir adelante. Se gana la vida vendiendo china en una silla de ruedas. Dice, yo estoy en esta silla de ruedas, pero el dolor que tengo no es fácil. Necesito ser operado del FEMUR y si es posible, que me pongan una prótesis. Se llama Wellington Hernández Reyes, 45 años, ven de China, tal como dicen, Sabana de la Mar. Vive con sus padres, tiene un hijo de 14 años. Ruskin quería decir algo. Perdónenme, yo llevo muchos años siguiendo este tema de los mineros en este país. Uno, por la característica peculiar que tiene el larimar, que solamente cuando tú vives en el extranjero, que vienes aquí y encuentras esta piedra tan preciosa, te preguntas los por qué. Lo mismo con el ámbar. No voy a entrar en los argumentos sobre esas dos piedras preciosas, pero sí sobre esto, Iván. Mira, el que no lo sepa, eso pasa aquí. Esa es una mina de trabajo de ámbar. Las condiciones obreras... ¿Tiene que ver con la de él? O sea, él trabaja en una de esas. Él trabaja en una mina de ámbar. Ok, ok. Él es minero. Él es minero. Ok. Las condiciones en las que trabajan estos hombres y mujeres que extraen el ámbar y el larimar, Iván, hay que yo fui a una mina a conocer. Y son privadas. Eso hay una serie de cosas. Yo no quiero, porque yo no quiero entrar para no desaportar a la ayuda que necesita este muchacho. No, no, espérate, vamos a decirlo todo. Una cosa no tiene que ver. Pero mira, por ejemplo, Iván, esta me parece... Se pueden mejorar las condiciones y la protección de esta gente. Este es el momento. Mira, este es un trabajo que me parece hizo el Nuevo Diario, o el Hoy, uno de los dos. Me perdonan cuál de los dos fuera. Yo creo que este trabajo fue a través del Nuevo Diario. No, no. Este video que te estoy enseñando. Mira este acercamiento por dron de la entrada a una mina de aquí, de República Dominicana. Mira eso, Iván. A esos hoyos de la entrada... ¿Y eso no deja mucho dinero? ¡Muchísimo! ¿Cómo? No mucho, no. ¿Y quién te ve? ¡Muchísimo! Hay energía y miras. Hay una cadena... Lo que pasa es que acuérdate que... No, no, lo que acuerdas... ¿Cómo es Julio? Espera. Julio tiene otra versión. Dice que está todo bien. No, yo no he dicho que está todo bien. Yo lo que digo... Ve mirando, Iván. Mira eso. Mira cómo es que trabajan. Mira eso. Y los del Arimar son peor, porque los del Arimar son unos ductos horizontales, verticales en la tierra, que por los que ellos descienden. Es un trabajo muy complicado. Pero déjame decirte, Ruskin, que tu apunte y aporte perfecto quedó. Y esos muchachos son héroes. Iván, son muy valientes. Yo no... Yo fui a una y yo no me atreví a entrar. Eso es lo que pasa con el permiso. Luego de ese apunte... Mira eso, mira eso, Iván. Perdóname, mira eso. Sí, pero qué bueno que podamos revelar esto. Sí, sí. Le voy a poner ojo ahí. Pero tenemos... Tenemos al periodista ese que hizo este... No, a los dos. Y tenemos también a Hernández. Creo que de apellido Hernández tenemos a los dos. Sí, Wellington Hernández, Iván. Wellington Hernández. Esto fue a través del nuevo diario. Que valoro mucho que también pusiera la parte donde él también nos solicitaba a nosotros. A veces los medios son un poquito... Valoro mucho esto del nuevo diario. Un periódico que reconozco que está haciendo una gran labor. Sobre todo en la parte digital. Muy activo. Eh... ¿A quién tenemos en la pantalla? Buenas tardes. Buen provecho. Buenas tardes. Dios le bendiga a todos. Amén. Buenas tardes. Dios le bendiga. Luis Carrasco García. Periodista Correa González del nuevo diario. Quién sabe de la mar. La persona que escribió el artículo que ustedes acaban de mencionar. Para el nuevo diario. Luis, usted escuchó lo que Ruskin está poniendo aquí de las minas. Esa es la situación de las minas en la zona. Eso es correcto. Eso es correcto. Esa es la situación. Ya más adelante, Wellington Hernández le estará dando más detalles. Eh... Eh... Cómo... Cómo estos jóvenes cavan ese ámbar en esas minas. Eh... Tan peligrosa, Iván. Guau. Eh... Wellington, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias al Señor. Eh... En lo que cabe me siento bien. Porque el Señor me ha dado mucha fuerza. Amén. Y mucha valentía. Amén. Para seguir adelante. Gracias a usted. Y gracias a aquellos que hicieron esto posible para que llegara a ustedes. Le agradezco mucho esta llamada. Porque eh... Eh... Yo sé que... A través de este programa. Yo voy a lograr lo que yo quiero. Amén. Claro. Y lo bueno, eh... Wellington y Luis, ¿no? Eh... Es que vamos también a aprovechar no solamente la ayuda tuya, sino que estamos revelando algo que yo sé que le va a interesar al presidente. Conocerlo de cerca, porque quizás no lo conocía. Y quiero decirles, esta mañana yo hablé con Raquel Arbaje, la primera dama. Y se interesó de inmediato en el caso. Pero, también de freco, le escribí al presidente. Eh... Que hasta mi compañera Laura, Cuncho, que debe estar muy ocupado. Y yo le dije, bueno. Inmediatamente él me respondió y me dijo, Raquel está al tanto. Por favor, manténme alerta y lo que haya que hacer. Me escribió el presidente, que ya conocía el caso que se publicó en Nuevo Diario. De manera que te quiero dar esa noticia de entrada, para que sepas que el presidente y la primera dama le ponen caso a todas las cosas que realmente requieren, más en la parte humana. ¿Qué es lo que tú necesitas, personalmente? Personalmente, yo necesito prepararme de los fernos. Eh... Yo me caí en la mina de dama del 2014. El 20 de agosto. El hoyo donde yo iba a bajar tenía 85 pies. Cuando yo me agajé de la soga, que recibió mi peso, se partió. Eh... Mi espíritu se me... Parece que no se escucha. No se escucha. Pero Iván... ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Pues sí, como les seguía diciendo... Cuando... Wow. Lo escuchamos. Adelante. Ok. Como les seguía diciendo, cuando la soga recibió mi peso a 85 pies, se partió. Mi espíritu se me salió. Yo veía mi cuerpo cayendo. Yo vi mi cuerpo cuando cayó al fin del hoyo. Eso que estaban enseñando en el video, eso es poquito a como uno pasa. ¿Es poquito? A como uno baja a 85, a 150 pies para abajo. Después para los lados uno hace hoyos hasta medio kilómetro, sentado, como si uno fuera ratón haciendo hoyos. Pero... El que hace eso no le queda nada de dinero. Los que las compran, los dueños de la tierra, son los que se... Se llevan la tres cuarta parte del beneficio. ¿Por qué? Porque ellos le dan el hoyo a uno. Le dan el terreno a uno haga el hoyo. Le ponen el combustible, el chipijami, la gasolina, la bomba. Con el compromiso que obligado uno tiene que venderle lamba a ellos. Y ellos le dan a uno lo que ellos quieran. Una onza de ambas, en ese entonces, valía 130 mil pesos. Y ellos lo que le daban a uno, alguna vez hasta 25 mil pesos. ¿Me entiendes? Yo duré seis meses y me gané mil pesos. No, seis meses. ¿Mil pesos? ¿Cuánto? ¿Qué es eso? ¿Cuánto fue que dijiste? ¿Cuánto? Dígame. ¿Cuánto? ¿Mil dólares? No. ¿Mil pesos dominican? En seis meses. Oye. Qué lindo. Qué lindo. Si encontró el nivel, lo que le pasa es que eso fue lo que él encontró. Ah, ok. Porque es una aventura lo que ellos están haciendo. Le pagan en función de lo que recoge. De lo que recolectan. Porque es una aventura. Y hay una cadena de intermediación para eso. Pero bien. Esa parte yo la veo bien, pero jamás a un costo tan pequeño por el riesgo que implica. Cadena de intermediación. Esa es. Esa es. El que tiene la concesión minera. Ellos le cobran un costo que mata. Ajá. Adelante. Entonces, el llamado que yo estoy haciendo es porque yo necesito operarme. El ferme del lado izquierdo me hizo un hoyo que yo botaba los pedacitos de hueso. Wow. ¿Me entiendes? Mira. Y tengo mi úlcera ahí. Tengo una úlcera en la rodilla derecha. Tengo una úlcera en la rodilla derecha y una úlcera en el talón del pie izquierdo. Y en el glúteo izquierdo yo tengo mi hoyo que me lo hizo el ferme. Ya entre dios mío, pero se cayó de una forma. Hay una inquietud del lugar, Julio, muchachos. Yo tengo entendido que la regularización de la explotación de minas está regularizada por el Ministerio de Energía y Minas. Es así. No es así, señor Bosch. Entonces, ¿no hay un seguro de vida o quién lo ampara a estos trabajadores? Es la pregunta al aire, Iván. Dios es el único que ampara a uno. Ahí no hay seguridad ninguna. Dios. Pues mira, Wellington, mira lo bueno dentro de lo malo que has pasado. A todo hay que extraer la parte buena. Y doy crédito a Luis y al Nuevo Diario. Doy todos los créditos de esto que estamos revelando. Fíjate como un caso individual tuyo, probablemente a partir de ahora, genere un cambio para mejoras colectivas de tu sector. Este programa lo ven personas influyentes desde Palacio. Y yo sé que esto no está bien y yo estoy seguro que van a atacar esta parte. Porque además le vamos a dar continuidad en caso de que no lo hagan. Le vamos a dar continuidad. Por lo pronto, el caso tuyo, ya tenemos tu contacto, está en mano del despacho de la primera dama. Y yo estoy convencido que lo que haya que hacerte se va a hacer. Para poder, por lo menos en lo que has sufrido, recobrar eso y seguir tu vida normal. Eso yo te lo puedo garantizar. De acuerdo. Pero fíjate que bueno que además de eso, hemos abierto una caja de Pandora. Interesante. Adelante Luis. En primer lugar, queremos agradecerle a Dios. Luego a usted, a su equipo de trabajo. A Claudia Mateo, de su equipo de trabajo. Así también como en la oficina de la primera dama, Cristal de Prensa, también que se contactaron conmigo esta mañana para este caso. Y ha sido todo posible. Sabemos que el presidente Abinader y su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, van a tomar este caso en cuenta, igual que usted. Y yo sé que el joven Wellington Hernández, su problema va a ser resuelto en el nombre de Dios. Amén. Y lo más importante, Luis y Wellington, hemos abierto una caja de Pandora para que mejoren las condiciones allí. Más allá de la mejora individual de Wellington. ¿Ah? El nuevo diario. También a Rafael Zapata, el nuevo diario también. Por supuesto. Así lo hemos dicho. Los créditos al nuevo diario, a ustedes, corresponsales allí. Inmediatamente llamamos esta mañanita, Claudia llamó, nos dieron los contactos. Podemos trabajar en conjunto. Cosas como este. Quiero dar el crédito porque en honor a la verdad es así. Ya el presidente estaba enterado de este caso y se interesó mucho en él. Me escribió, ya Raquel está al tanto. Yo le dije, sí. Eso fue esta mañanita temprano cuando lo pusimos en contacto. De manera que vamos a esperar en Dios que todo fluya y vamos a estar en contacto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí. Incluso. Ellos se comunicaron conmigo por WhatsApp y me dijeron que le hiciera un video de la tres úlceras que yo tengo y que se lo enviara por WhatsApp. Correcto. La primera dama. Sí. Nancy Handal de Mejía, que está muy de cerca con la primera dama, le está dando seguimiento a esto. De manera que vamos a estar en contacto y vamos a esperar que pueda resolverse todo. Y las mejoras de condiciones infrahumanas en que se trabaja allí. Está fuerte eso. Gracias a ustedes. Transición. Aquí va. Transición dramática. Caso Mineros. Allí en Alto Mayor a otro. Vamos aquí. Bueno, señores. Qué bueno que Iván tocaba el tema de los mineros que no tienen protección, que no tienen seguro. Y con este caso yo quiero enlazar para felicitar a Ana Deysi Guerrero, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, porque tuvo un acercamiento con el director de SENASA. Santiago Jacín. Buscando qué. Seguro. Buscando el seguro para los locutores de la República Dominicana que la gran mayoría no están asegurados. Es así. Sí. Y eso realmente me hace sentir bien de ver que la presidenta del Círculo de Locutores Dominicano está preocupada por sus locutores y de que tengan un seguro médico en la República Dominicana. una fajadora Ana Deysi Guerrero. Felicidades. Señores, hay teclas que mucha gente no le gusta tocar porque nadie quiere recibir represalias, porque existe el vandalismo. Sin embargo, yo digo las cosas como las siento y como las pienso. Y lo que no me gusta, no me lo trago. Cuando vi ayer... Mira esto, Chanti. Mira esto. ¿Y qué hacen los niños escuchando a Tokisha? Porque lo mismo que canta ella lo hace Cardi B. Y yo te apuesto a que seguro ella, Chanti, cantó o escuchó WAP, WAP, no sé lo que es eso. Solo que en inglés. El tema de Cardi B. Es más, yo creo que hasta sigue Cardi B. Y lo mismo va con Bad Bunny. Es lo mismo, pero nos encanta ser hipócritas y doble moralista. Esto no se trata de hipócritas. Esa canción muy sucia, pero por algo la etiqueta dice explícita. Si usted tiene la cuenta de su hijo en Spotify, como Kidwell YouTube, como menor de edad jamás verá a su hijo. O sea, Yasmín Williams, que es que escriba que usted está de acuerdo con toda esa vagabundería. Lo que pasa... Oye, no es privando a uno ni en moralista ni en santo, porque no lo somos. No, ni nos interesa. Pero los medios no están para transmitir antivalores a los más jóvenes. Los más jóvenes, uno quiere que sean mejores que uno. Porque yo no entiendo la gente que le gusta las rastrerías, porque a mí el reggaetón me fascina, pero las rastrerías no. O sea, eso es muy explícito y eso afecta a nuestros niños y su comportamiento. Chantica es meritoria. Chantica es una niña educada, respetuosa, talentosa. Y a veces la veo como una conducta, como que se quiere pasar de las rayas. Pero lamentablemente, esa música le influencia. La rastrería le influencia. Los valores, por más que se lo doy, me le siento. No está exenta a lo que se exige. Dice Carlos que no, ¿por qué no? Francis Santana, Nuestra Gloria, grabó un merengue plebísimo y muchos merengues. Sí, la cosa es severa, la cosa es severa. Por ejemplo, el merengue de las águilas. Hacían uno que otro tema para ahora es todo. O sea, demasiado feliz. Hacían doble sentido. Conjunto a Quique, ella hacía doble. Esa cosa fría te va. No, pero que escúchame, no solamente se trata de lo que está diciendo. Inclusive, es como si fuese una aberración. Es una combinación con las imágenes, el sexo, la desnudez. Ay, horrible. De que te veo, ya tú sabes. Iván, el encuentro muy sucio. Con ese tema que se ha mencionado de Toquicha aquí tanto. Es bueno, mira, yo la escuché en un programa. Ay, no me tiene algo de fondo, señores. Yo escuché en un programa internacional. No, no, no. No se puede. No, no, no. Escuché en un programa internacional donde ella misma dijo que ella. Tema fresita. Que no tiene. Que no tiene, no tiene. Que no tiene, no tiene. Que la perversa, la ponga ahí a la perversa de un producto. Tú sabes qué es lo que pasa. Déjame explicarle y presentar mi tema. Bueno, en un programa internacional, yo le escuché decir que ella canta así porque eso fue lo que ella recibió de esta niña. Ah, bueno. Entonces, cuando tú cantas así porque eso fue lo que tú recibiste, tú tienes que coger tratamiento terapéutico, limpiar toda esta herida para que... Esa es la favorita de Aventura. Déjame, déjame desarrollar mi tema. Bastante Iván. Porque no quería hablar de esa joven porque, verdad, dirán, ah, es producto de la sociedad y de que los políticos se roban el dinero de la educación. Siempre hablan miles de justificaciones para la conducta de la gente. Pero eso no es lo que quiero hablar ahora. Quiero... Voy a tratar de abreviar lo más simple. Ah, pero que ya no ha hablado. No, porque es que se no ha dicho nada. Ese no es mi comentario. Mi comentario se trata de Bolívar Valera, que yo hablé con él anoche. Hablé con él anoche y me resultó muy indignante. Me resultó indignante las declaraciones de él que vi. Del primo. Porque sé distinguir cuando se hacen estrategias para, como dice Iván Buscadera de Viu, Buscadera de Rating, lo que sea. A buscar sonido. Pero en este caso, me indigné mucho porque sé que estaba hablando con sinceridad desde el alma, desde lo que es la industria de las estaciones de radio. Y creo que hay que bajarle dos al egoísmo, a ser el único sol cuando también hay estrellas. Y por supuesto, los monopolios no son buenos nunca. Así que te doy la razón. Pregunta de Palache. Palate. Palate. Antes de aprobar y todo eso que tú dices, ya va. Yo sé que tenemos muchas cosas todavía. Y lo hablaba yo ayer con el señor Domingo Bermúdez. Ustedes ven que hay gente que tiene que dos millones, tres millones de seguidores, cuatro. La mayoría falsos y cosas o creados. Pero bien, tienen muchos. Hay gente presentadora que yo conozco que tienen cuatro y cinco millones que dan la vida por estar en uno de estos programas. Exacto. ¿Y para qué lo necesita la televisión si tienen cuatro o cinco millones? Exactamente. El boli en una conferencia que participamos, el mismo Dios, el que tiene muchos seguidores, el hijo, señores. Eso de tener que millones de seguidores, eso tampoco garantiza la cosa de publicidad. Claro que no. El que yo sea influencer no implica que el producto que yo anuncio generalmente lo están en ese momento siguiendo un... Porque hay muchas compañías que nada más quieren colocar en las redes. Lo de las redes no venden. Lo importante no es... Qué pela, Chandra. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Qué pena, ¿por qué? Ya, yéndonos al tema... ¿Pero por qué tú le dices qué pena, Chandra? Qué pela, pela. Ah, qué pela. 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 Tú estás hablando de mí. El algo popular. Pela, una pelita. Mira, ya entrando al tema, para nadie es un secreto de que el sector del espectáculo es el más sufrido. Y que la zona del sur en todo el país es la más vulnerable. Los sonidistas y dueños de Disco Live del sur, cabezados por Francisco Canario, están pidiendo... Y esto me gusta, Iván, porque ellos no están mendigando. Ellos quieren aportar. Ellos quieren tomar su Disco Live. La presidencia está en Azoa, y han hecho una carta a la vicepresidenta, los DJs, gracias a Iván. A la vicepresidenta que es, encabeza el gabinete de salud, a que usen su Disco Live para ellos trabajar y promocionar para que se cuiden del COVID. O sea, el perifoneo, como decimos popularmente. Perifoneando en la calle. Señores, pongo a hacer la macarilla. Y está muy bien, me parece muy importante. Gracias, Diomero. Bueno, señores, en breve, Orlando, el artista en Onda de Camilo. Orlando y Camilo en un remix. Interesantísimo. Y ya está aquí, Domingo Bautista. ¿Cómo es que baila, Diomelo? ¿Cómo es que baila, Diomelo? ¿Cómo es que baila, Diomelo? Yo me lo sabe el bailecito. Puedo poner la música por arriba, Valoy. La música arriba. Arriba, Valoy. La música. ¡Ey, muy buena energía! Baila, baila, baila. Domeno, baila, como Domingo. ¡Ajá, me la cambiaste ahora! ¿Qué pasó ahora? ¡Memelo en la casa! ¡Fura energía! 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 Domingo Bautista, el hombre de los colores. ¿Qué nos trae Domingo? Lo sabremos en breve.